¿Cómo puedo mejorar la notariedad y la comunicación de mi organización impactando en el rendimiento de sus planes de negocio? En un ecosistema comunicacional como el actual, que tiene tantos canales que sobresaturan a nuestros clientes y capital humano, es necesario contar con herramientas que permitan gestionar oportunamente distintos procesos que se generan en las organizaciones. Para ello, hemos preparado un curso sobre el uso estratégico de la comunicación corporativa en el que aprenderás la importancia de la identidad y la imagen corporativa, los fundamentos sobre la filosofía y cultura organizacional, la importancia de la reputación como activo intangible y, sobre todo, a desarrollar de forma práctica planes de comunicación corporativa que tengan en cuenta a todos los públicos estratégicos, así como el uso de medios y canales digitales y convencionales, lo que te permitirá alcanzar las metas y objetivos trazados en la organización, así como optimizar el empleo de recursos y las ganancias proyectadas. Forma parte de las nuevas generaciones en modelos de gestión de la comunicación organizacional. ¡Te esperamos!